Tu me era coina Tu me era coina Tu me era coina Kiare jowhi tu ne kaise kiare Jiya ko meere baang Aise liare No me da cuenta, no me da cuenta Me da la luz, me da la luz Me da la luz, me da la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!